Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia antes del descanso. Gracias, señor presidente. Se apoyó cualquier iniciativa que tuviésemos sobre las encuadernaciones y se apoyó sobre todo porque Víctor ha investigado sobre cosas de encuadernación. Tiene sus publicaciones y, bueno, siempre desde el principio nos apoyó. Es el académico bibliotecario. Él es historiador del arte, es jeterático de Historia del Arte de la Universidad Nacional de la UNED. También fue director del Departamento de Historia del Arte de la UNED. Ha sido profesor también en esta universidad, en la Complutense y en la Laguna. Es miembro, es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es actualmente el académico bibliotecario, es decir, es el responsable de la biblioteca. Desde el año, bueno, en el año 1999 se le concedió el Premio Nacional de Historia por su obra La Vidriera Española, Ocho Siglos de Luz. Y, bueno, también fue publicado por la editorial Nerea esa obra. Como hemos dicho, tiene numerosos libros y artículos de toda su tarea investigadora. Y ha sido también comisario, como no podía ser de otra manera, comisario de diferentes exposiciones. Una de ellas, La Vidriera Española, Rafael Canogar, Santiago y la Monarquía Hispánica, Dos Dimensiones II. Y ha sido el gran impulsor de la exposición que, como ya decíamos ayer, se va a inaugurar el 29 de julio en la Real Academia con el título, el traje en el libro, Encuadraciones de la Academia de Bellas Artes. Y ha sido el impulsor máximo para poder realizar esa exposición y el catálogo y todo lo que conlleva todo ese tipo de tareas. Y, como estas jornadas estaban muy enfocadas también al tema de la encuadernación y de las reales academias, igual que la exposición, como no podía ser de otra manera, tenía que venir, Víctor, a hablarnos sobre encuadernación. Y nos va a hablar también sobre el arte, el arte de coro y las encuadernaciones. Así que, Víctor, cuando tú quieras. Muchas gracias. Cuando entra un crítico de arte y ve la pintura de los fobistas y ve una estatua y dice, Donatello, entre los fob, entre las fieras, permanece así. Es decir, casi todos estos movimientos, impresionismo, por ejemplo, también, como consecuencia de un cuadro de Monet, Impression, Soleil, Levant, que bautizó, dio nombre a esa tendencia. El arte de coro, sin embargo, no tuvo nombre original. Es decir, apareció como una serie de formas del arte moderno en todas las artes. En este sentido, es un continuador, es una tendencia que continúa, que desarrolla esa tendencia para introducir todas las artes en un estilo único o común. Es lo que hizo el modernismo, intentó unificar, porque después del neoclasicismo en Europa se asiste a una disgregación y una dispersión de formas y de estilos. Encontramos elementos clasicistas, encontramos pintura romántica, encontramos, por otra parte, retorno a los estilos medievales. Ese modernismo de fin de siglo va a intentar unificar tanto un cartel como la encuadernación de un libro, como la rejería de las estaciones del metro de París, un mueble, una joya, etcétera. Sin embargo, ese estilo se basaba fundamentalmente en una ornamentación, en una decoración, esa decoración sinuosa que va a dar esa impronta y ese sello a todas las obras nacidas bajo la influencia del modernismo. El arte, sin embargo, es una consecuencia ya de tendencias de vanguardia, de tendencias de vanguardia que se han desarrollado a principios de siglo, fundamentalmente el cubismo y la extracción. Y vamos a ver que a partir de los años 20, el año 25, la gran exposición de artes decorativas de París, se va a imponer y se va a difundir un nuevo estilo, que no se va a definir hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hace una exposición en el Museo de Artes Decorativas de París, y de ahí vendrá el nombre de Art Deco, que es con el que nosotros hoy entendemos ese gran movimiento, y se habla del Art Deco como se pudiera hablar del subrealismo, un nombre que en cambio sí lo dieron los propios subrealistas, etcétera. En ese Art Deco, sin embargo, hay varios aspectos que yo voy a destacar en esta breve intervención. El primero de ellos es un afán de modernidad, es decir, es llevar la modernidad a todos los espacios, al mueble, a la moda, una foto de Greta Garbo hecha por un fotógrafo en la época, es una fotografía Art Deco, muchos maniquíes que todavía vemos en algunos escaparates de tiendas viejas, son maniquíes Art Deco, plumas estilográficas son Art Deco, coches de la época tienen ese sentido de la modernidad Art Deco, lo encontramos también en la encuadernación de libros, en las tipografías, etcétera. Es decir, es un arte que intenta, de alguna manera, que se extiende como una forma de modernidad. No es un arte ideológico, es un arte fundamentalmente, diríamos que así, de divulgación, de comercialización, y de poner, podríamos decir, al alcance de todas las posibilidades, la idea de modernización. Para ello, se arranca de la ruptura que va a plantear con la tradición el cubismo. Es decir, el cubismo crea unas formas, no llega nunca a ser abstracto, no es abstracto, pero sí una simplificación, una abstracción, una concreción de formas que crea un repertorio de primera categoría. Otro paso que darán otros artistas va a ser suprimir la figuración y crear un arte, una pintura, una escultura, que no represente nada, que sean solamente formas. Formas de carácter, sobre todo en este primer momento, quitando el inicio de Kandinsky, que es mucho más expresivo, va a ser sobre todo con formas construidas. Estos dos elementos van a aparecer como la base del art déco que aparece en los años veintitantos y lo vamos a encontrar aplicado en los muebles. Si vemos cine de los años treinta, todos los escenarios que estamos viendo son art déco. Si nos acercamos y entramos en uno de los grandes espectáculos de masas que va a imponerse en los años veinti y treinta, sobre todo, y va a tener una larga prolongación hasta nuestros días que ha entrado en decadencia, que es el cine, el cinematógrafo. Prácticamente era la diversión, el entretenimiento fundamental que había esos años. Los cines de Madrid, si entramos en el Coliseum, si entramos, por ejemplo, en el cine Callao, en el Palacio de la Prensa, etc., la decoración y los motivos son art déco. Es decir, son modernos. Ahora bien, no de una modernidad radical. Frente al radicalismo que tenía el cubismo y que creaba un distanciamiento entre el espectador y el público, el art déco es una vanguardia, entre comillas, más dúctil, más próxima, más cercana, más asequible, que, de alguna manera, va a inundar, como digo, todos los resortes y todos los aspectos los aspectos de la vida. Pero esa vanguardia moderada o esa modernidad moderada, no me atrevo a hablar de vanguardia, es una derivación de la vanguardia, se va a caracterizar casi como el fenómeno de modernidad entre las dos guerras mundiales. En vanguardia estará ya el Bauhaus, estará la abstracción, estará el surrealismo, pero como difusión de esa modernidad, está el art déco. Hay, entre los movimientos de renovación del arte español, tuvo mucha importancia en Gaceta de Arte, que tuvo lugar en Tenerife, donde se hizo la primera, por cierto, exposición internacional del surrealismo, y en Gaceta de Arte, cuando se cojan sus páginas, vemos que hay muebles de vanguardia, pero encontramos luego muebles de eco que están tachados, es decir, es una falsa vanguardia. Será una falsa vanguardia, pero es la forma de que esa vanguardia entre plenamente, porque, por ejemplo, no desprecia elementos clásicos, los transforma, los altera, los cambia, coloca, por ejemplo, un tipo de pilastra que es una evocación, simplemente la pilastra clásica, pero que ha perdido la proporción y los elementos que tiene una pilastra clásica, con lo cual se introduce algo a lo que estamos acostumbrados, pero lo introduce de una forma distinta. Entonces, esa componente geométrica abstracta y ese componente también de una figuración de carácter geométrico, vamos a ver que se va a imponer en el arte como. Voy a poner primero dos o tres ejemplos para que podamos contemplar esto. Por ejemplo, en la ampliación del edificio del Banco España, primero hay una que se hace en el XIX, luego está la de Muguruza que se va a hacer en los años 30 y luego está pues la que hace Moneo en los últimos años. En la de Muguruza se cubre el patio de operaciones con una gran cúpula de vidriera en la que hay todo un desarrollo de elementos propios, es un canto al trabajo, pensemos la fecha en que se hace, es decir, se hace en plena crisis de la gran depresión del XXIX, o sea, se empieza en el XXXIII aproximadamente y hay un campo que es el del trabajo, la ciencia, la tecnología como la esperanza para poder superar esa crisis y es un canto optimismo en cierto modo. Y los elementos decorativos son una unión también entre elementos tecnológicos y elementos abstractos, sobre todo los decorativos que los tenemos, que los vemos aquí, que son plenamente ardeco, quiero decir con esto que el ardeco no es un estilo como por ejemplo el cubismo que aparece primero en pintura o el fobismo que es pintura o la abstracción que se inicia en pintura, el ardeco se inicia en todo, se inicia en la vidriera, se inicia en las artes del hierro, se inicia, muchos portales de Madrid son ardeco, se inicia en la decoración muchas veces de las telas o en este caso de vidrieras con este tipo de decoración de carácter geométrico que es prácticamente como un muestrario, esto es la parte de los faldones de la gran bóveda de hierro del Banco de España pero que tiene mucha relación con la encuadernación también porque la encuadernación va a ser otra de las aportaciones fundamentales a la ardeco, es decir, no es la incorporación a una tendencia, ya digo que no era una tendencia, es una incorporación a la modernidad pero que utiliza los mismos elementos que estamos viendo aquí por ejemplo, es una abstracción y por ejemplo pongo del año 34 es de por los mismos años en que la Casa Bomellán está haciendo las vidrieras del Banco de España se construye este Hotel Calriche de Londres en 1934 fijémonos por ejemplo en el vestíbulo el solado que es una decoración que la vamos a ver igual repetida en encuadernaciones, en carteles, etcétera por ejemplo también en el cartel va a tener una influencia decisiva incluso esa modernidad con algún elemento clásico es curioso va a hacer que de alguna manera tengan contagios contaminaciones con este ardeco algunas de las obras de la arquitectura soviética de la nacional socialismo incluso también de Mussolini no por seguir una tendencia sino porque colocan elementos clásicos con una idea de monumentalidad gesticulación etcétera y para eso recurren a esos elementos clásicos el cubismo el cubismo por ejemplo va a ser la fuente de todos estos elementos es decir esa decoración va a surgir de la ruptura que hace el cubismo con el sistema de representación tradicional la representación de las tres dimensiones vistas desde un punto único el ojo del pintor desde el cual se justifica todo se explica todo y se mide todo lo que está más lejos aparece más pequeño lo que está más cerca aparece más grande las líneas van convergiendo hacia el final cosa que en la realidad no es así y el cubismo lo que hace es romper con esa idea del punto de vista único y entonces claro geometriza puede pintar una mujer una mujer de perfil perdón puede pintar una mujer de perfil con dos ojos con dos ojos cuando le preguntan a Picasso por qué pinta la mujer de perfil con los ojos si solo se le ve uno dice que se le ve a uno no quiere decir que tenga solo uno tiene dos es decir introduce una simultaneidad de la visión y eso va generando estos dos cuadros el otro es un retrato de Juan Gris de Picasso esta es una obra de Juan Gris en que hay esa descomposición de formas porque se ha roto esa visión euclidiana de la representación el libro ha tenido en ciertos periodos y sobre todo a partir del 18 ha tenido también en el siglo 16 una atención preferente por la decoración de las tapas y el lomo el lomo cuando no es el corte delantero en el que se inscribe como por ejemplo en muchas de las obras que se encuentran en el escorial se inscribe ya el título pero inicialmente los libros en las bibliotecas humanistas no estaban puestos como hoy los tenemos de canto mostrando el lomo al espectador sino que estaban colocados planos había muchos menos y se colocaban en esa posición por lo tanto la tapa tenía un protagonismo que no tenía en cambio el lomo el lomo va a adquirir más protagonismo cuando a medida ya con el desarrollo de la imprenta va aumentando el número de libros en las bibliotecas se tiene que colocar de canto pero se atiende también muchos de los aspectos decorativos del lomo me estoy refiriendo a las encuadraciones lujosas a las encuadraciones artísticas como algo que por ejemplo vemos aquí en este tipo que es muy propio de la encuadración española es una de las aportaciones originales de la encuadración española que es la encuadración de cortina que es la aportación española diríamos al neoclasicismo y ese tema de la cortina yo lo relaciono también con otro aspecto que es como aparece porque esto surge sobre todo en encuadraciones del periodo de Fernando VII y de son encuadraciones de tipo regio como la cortina es un elemento asociado a la dignidad real también es decir aparece sobre todo aunque luego ya se difunda como un elemento regio la cortina juega un papel siempre desde los retratos en que aparece el personaje con una cortina el trono que está situado con unos cortinajes etcétera y también va a alcanzar un gran desarrollo lo pongo solo como una referencia por ejemplo esta encuadración de 1909 de Marius Michel que es una portada de tipo modernista que sobre todo fijémonos los elementos que aparecen tienen una función decorativa es decir y se establecen unas simetrías por ejemplo esto es claro que tiene un eje que hay una proporción entre los adornos los elementos decorativos que tiene en los ángulos etcétera es decir aunque sean formas las decorativas sean formas que intentan ser asimétricas como es lo propio del modernismo el arte sin embargo va a romper con esto y lo que va a crear es que la portada del libro no tenga estas simetrías académicas estas simetrías tradicionales y cree un lenguaje propio del libro son elementos arteco pero es una aportación tan innovadora como puede ser la de la vidrera la de la arquitectura como el cine capital etcétera siempre la encuadración tiene un problema para su difusión y sobre todo para su consideración y su valoración que es el tamaño estamos hablando de piezas pequeñas no es como un cuadro que puede tener grandes dimensiones o por ejemplo también un edificio o una escultura estamos hablando de piezas pequeñas por lo regular y por lo regular en el siglo XX la mayor parte de esas encuadraciones suelen estar hechas para particulares es decir en los museos se ven pocas encuadraciones y del siglo XX mucho menos todavía o sea no es algo que se practique como un elemento todavía propio me refiero a España propio de colección en algunos museos y bibliotecas hay algunas pero no lo suficiente para crear un conjunto un conjunto museable la encuadración Art Deco si nos fijamos aquí ya aparecen bastantes aspectos que la definen uno de ellos es esa geometrización también el valor de pieles con unas texturas exquisitas son además de muchas veces son obras que hacen varios que hay quien encuaderna que hay quien dora que hay quien hace el mosaico etcétera u otras veces la hace solamente uno pero en otros como el caso de Bonet era casi no un taller porque no es un taller pero si una colaboración entre distintos y sobre todo el encuadración el que hace ese diseño que son diseños muy precisos por otra parte aquí por ejemplo encontramos dos cosas una de ellas esa simplificación y la reducción a unos elementos geométricos de la decoración en la en la portada la disminución también del empleo de oro como elemento decorativo que van a combinar también con otro aspecto fundamental que va a ser el empleo de decoraciones al fuego de color la plata se va a utilizar muchísimo en el art deco el oro también porque es una ya lo veremos hay toda una una tradición de ese tipo esto es de Rose Adler que es una de las grandes encuadradoras art deco y llamo la atención de un aspecto importante que es el valor estético y plástico que alcanzan las tipografías pero no es algo solo de esta encuadración sino que es también algo que se produce en un ámbito muy amplio por ejemplo la tipografía soviética a raíz de la revolución rusa alcanza sobre todo en los años 20 hasta el 30 las vanguardias en Rusia son barridas por ejemplo también en el Bauhaus encontramos y encontramos mucho en el art deco porque es que muchas tipografías se van a inventar ahora y se van a aplicar esto tiene también una relación aquí Pierre Bonnet Paul Bonnet perdón es esta es una obra más tardía pero es uno de los grandes encuadradores franceses de ese momento y por ejemplo vemos el papel que alcanza la tipografía no solo como título del libro sino como elemento decorativo y plástico y no son solamente tipografías tomadas al uso del Bauhaus o de otro tipo sino que son muchas veces tipografías propias incluso hay muchos libros dedicados y muestrarios de letras Art Deco que ahora se están recuperando y se utilizan y lo vemos como algo normal pero que entonces rompían con los tipos clásicos de decoración de letra entonces son las letras que se introducen en una composición como esta que es abstracta y que el único elemento referente a una representación es la letra es la tipografía este es un retrato de Rose Adler que es un retrato Art Deco como decía antes podría ser un retrato de Greta Garbo o Lorenzo o Valentino por ejemplo y aquí tenemos una obra de ella del año 24 cuando comienza a aparecer el Art Deco esa fusión de esos tres elementos por una parte mosaico que yo no soy muy partido se habla de mosaico pero si mosaico es de las unidas tan solo el mosaico de incrustación en la encoderación tendría un parecido esto más bien por superposición en la mayor parte de los casos pero encontramos que hay una abstracción en el elemento decorativo por otra parte una valoración del color de la textura de las pieles como un elemento fundamental en este caso chagrén y también de las letras que vemos que además están aplicadas en plata pero ese tipo de letras no es solamente para dar el título casi incluso ni pensamos en leerlas lo que vemos es la composición abstracta que introduce y como elemento propio de ese lenguaje de la encoderación también de la misma de la misma autora encontramos esto o en otros artistas como Pierre Legren que es uno de los grandes encoderadores franceses vemos como hay por una parte esa relación constructivista que también tiene una relación con la abstracción constructiva pero también mucho con todo el diseño que se está desarrollando en la Bauhaus no quiero decir que esto sea consecuencia de la Bauhaus son elementos paralelos una cosa es la influencia y otra es la coincidencia son coincidencias porque forman parte de un ambiente de una alergia artística hacia favorable a esta tendencia de estos elementos y fijémonos por ejemplo los tipos el juego de letras aquí también en Pierre Legren por ejemplo yo creo que esto tiene también una relación con algunos aspectos del cubismo el cubismo llega un momento en que la desarticulación la fragmentación la destrucción de la visión representativa desde un punto se rompe los cubistas no quieren ser ni son nunca abstractos Picasso nunca ha sido abstracto ni Braque ha sido abstracto aunque haya obras que hayan llegado en cualquier momento casi al límite con la abstracción pero en esos casos cubistas cuando el cuadro llega casi a no representar nada suelen introducir letras u objetos una rejilla por ejemplo o pueden introducir un trozo de periódico o introducen por ejemplo un naipe en este sentido hay una una leyenda que cuenta un relato de Balzac que es la obra maestra desconocida y es que lo sitúa en el siglo XVI hay un maestro Hans Hofer que está pintando una obra maestra que no enseña nada a nadie y los discípulos entre ellos Pusen están ansiosos por conocer esa obra no la enseña nadie pero Pusen logra convencer al maestro que permite que su amada pose como modelo para él si les deja ver la obra a los discípulos el maestro accede y cuando llegan se encuentran con una gran decepción el cuadro es una serie de manchas de borrones tan solo se distingue en una parte baja un pie es un poco lo que encontramos en esa destrucción que va haciendo el cubismo en el caso de Frenhofer por un afán de perfección tanta perfección va destruyendo la obra por eso Picasso cuando pinta el Guernica Dora Maher va haciendo fotos de cada estado del cuadro quizá porque pasa lo que cuando no tenía ordenador a mí me pasaba al menos escribía máquina no me gustaba algo y lo tiraba luego pasé a no tirarlo porque a lo mejor el primero está mejor que el séptimo que el séptimo folio ocurría bien el cubismo pasa igual llega a esa abstracción y introduce letras u objetos esos objetos que introduce que a veces son hay por ejemplo un tipo de letras de estas que están hechas con plantillas de metal se da luego la tinta grasa o letras pintadas o la aplicación y el uso de tierra o tela introducen un elemento importante que es en lugar de representar presentar es decir no represento un naipe pongo el naipe y con él hago pintura es decir es el colás que va a tener una influencia bueno pues hasta del mismo arte de los niños que se ve hoy aquí por ejemplo en Brack vemos que coloca un periódico coloca un trozo de papel pintado o de un hule para verlo esa idea de colás por ejemplo la tenemos aquí fijémonos por una parte la textura de la piel ese tipo de piel no es ya solamente una piel que cubre sino que es una piel que por sí tiene un valor como pueda tenerlo la rejilla la rejilla en un cuadro o por ejemplo estas otras partes de ese color vermellón claro rosáceo que tiene la parte del lomo y alrededor está trabajado prácticamente como si fuera un colás o aquí también en Crete esto es del año del año 30 este prácticamente es casi ya como un cuadro es decir el libro yo creo que a quien le enseñe en este cuadro un libro de estos se da en las manos lo más que hace es ver las guardas pero al libro pasa mucho después es decir la encuadernación de alguna manera va desplazando lo que es la importancia del libro en un libro en rústica lo primero que hacemos es ojearlo en un libro encuadernado de esta manera lo primero que hacemos es ver abrir y contemplar esa encuadernación es decir el libro ha pasado de ser un objeto puramente práctico a ser un objeto estético y aquí todavía podemos contemplarlo y podemos tenerlo en los museos cuando aparece una obra de estas o una exposición ya se ha convertido en un objeto independiente por sí con un valor propio y museable aquí también por ejemplo este mismo artista fijémonos sobre todo el tipo de las letras gofaradas que aparecen en la parte inferior como un elemento plástico de primerísimo orden es decir el arte tipográfico aplicado al libro resulta fundamental también aquí por ejemplo tenemos en relación con lo que estábamos hablando antes de Pierre Legren este es un modelo para uno de los grandes encuadernadores franceses y fijémonos como el boceto para el libro que se va a encuadernar por sí mismo vale ya casi como un cuadro es decir esto lo vemos ahí sabemos que es el boceto para un libro pero podría ser para un mural o podría ser para un suelo o podría ser para una vidriera etcétera es decir hay esos elementos comunes y sobre todo ese valor de autonomía que va adquiriendo la cuadración como actividad artística en este caso es muy claro que hay todo ese constructivismo lo practicaba el Lava House lo practicaba también no con esta tendencia de Instinto Mondrian y también lo hubo en los años 20 y 30 pero sobre todo fuera ya de la Unión Soviética por los constructivistas rusos este arte supone un arte geométrico que rompe con toda representación y que plantea sobre todo podríamos decirlo como una de las formas paradigmáticas de un clasicismo del siglo XX por la armonía por la simetría por la relación de unas partes con otras que podría encajar perfectamente con la definición que daba Vitruvio de simetría simetría de un término griego simetría nosotros entendemos un libro abierto que una página sea igual que otra pero Vitruvio va más allá de eso y dice simetría es una relación armónica de partes de tal modo unidas que el cambio de un altera el sentido de las demás igualmente aquí cualquier cambio que se hiciera es como en el tablero de damas y los estructuralistas Chouchy hablaba a propósito del lenguaje que una ficha que se mueve cambia el sentido de todas las demás es decir hay una concatenación una trabajón íntima y sobre todo no deja de ser de alguna manera una utopía un proyecto del mundo de un mundo en equilibrio claro esto se está produciendo en años 20 cuando ha salido de la primera guerra mundial y quedaba muy poco para que empezase otra pero había como ese deseo también de equilibrar de modernizar y por ejemplo Piermon y quizá las encuadraciones de este maestro tienen un dorado de una precisión increíble con ese tipo de formas constructivas que además se anticipan a una de las derivaciones del constructivismo en pintura que va a ser el arte óptico el arte por ejemplo de Bassarelli etcétera fijémonos una cosa hay algunos creo que es el escudo Renault que es muy de Koff o también el de Citroën pero me parece que es el escudo de la Renault que creo que lo hizo Bassarelli no estoy muy convencido es decir artistas intervenían también en ese diseño y en el caso de Gropius intervino en la fabricación y diseño de un coche famoso en su tiempo que era el hispano-suiza pero después estas tendencias constructivas van a alcanzar sobre todo en los años 50 un movimiento distinto va a ser un arte óptico el Optical Art el Opart que se llama que luego lo hemos encontrado hasta en los grandes almacenes colocado para para reclamo y que plantea un movimiento óptico de las distintas formas pues aquí también hay un anticipo de lo que va a ser porque en este caso el libro cuando lo vemos estando el libro quieto y moviéndolo produce una movilidad de las formas que hay ahí que es una forma muy distinta de entender también la forma activa plástica que va adquiriendo el libro en algunas ocasiones es también del mismo artista de Paul Bonnet de una encuadración de una obra de Moury Barbarès y con el respeto de el lomo de las el valor de esas letras de palo que van a utilizar también muchísimo muy simple muy delicadas luego todo ese juego espléndido que hay que tener en cuenta la cantidad de pisadas que lleva realizar una portada de una portada de este tipo en la colección además de de Paul Bonnet no hace mucho creo que que se subastó había alcanzado también precios millonarios ¿no? o también formas constructivas como estas que tenemos aquí en el empleo el empleo de varios de varios materiales la introducción también de elementos de color en el diseño o por ejemplo aquí que es una construcción en la que vemos que otro aspecto también esos pequeños puntos según cuya distancia marcan de alguna manera un cierto volumen o una una forma volumétrica un contraluz entre luz y sombra va a ser quizá una de las aportaciones fundamentales de estos artistas también de Pierre Legren otro de los grandes maestros del 25 continúan con estas formas de este tipo aquí también conclusión muy breve para terminar es la encuadernación Ardeco no solo cambió la orientación de la decoración la encuadernación hasta entonces sino que es una contribución fundamental para la definición de ese Ardeco ese lenguaje moderno podríamos decir para todos que se va con una gran difusión que se desarrolla en los años 20 y los años 30 segundo el libro aparece como una autonomía proporcionada por la encuadernación la encuadernación no es un adorno que se le añade solo al libro sino que lo convierte en un objeto con una especificidad y con un carácter estético completamente autónomo después introduce novedades también en relación con los colas en relación con las tipografías etcétera es un momento muy importante que tiene luego su repercusión en la encuadernación de toda Europa y de América también incluida pero que forma parte de ese estilo de entreguerras que podríamos llamar un art de co o un lenguaje o una modernidad que quiere acercar la modernidad introducir la modernidad para todos es una especie como el pretaporte que no va a tardar mucho para hacer también y que no deja de ser algo también en relación con este mundo moderno Muchas gracias Víctor por la ponencia la verdad es que nos ha dado una visión del libro de la encuadernación diferente de cuando se ven las encuadernaciones históricas o artísticas y entonces bueno pues la verdad es que ha estado muy bien a mí me ha ayudado bastante para ver ese periodo de tiempo que muchas veces no está tan estudiado y es verdad que carecemos en nuestros museos de ver encuadernaciones también es un objeto artístico un objeto que solo el que lo hace sabe lo que cuesta hacerlo cuando estamos en una biblioteca trabajando y pedimos que nos encuadernen una obra y nos dicen ¿cuánto cuesta encuadernar esto? Bueno hay que saber cuánto cuesta hacerlo cuánto tiempo cuántas horas hay que dedicarlo aquí hay algunos encuadernadores que han sido premios nacionales de encuadernación varios si subieron aquí y contaran cuánto tiempo cuántas horas y cuánto han tenido que invertir en esos materiales de altísima calidad nos sorprendería o no nos tendría que sorprender cuando luego un libro puede costar 6.000 euros 12.000 euros una encuadernación simplemente por el libro por la encuadernación no por el contenido entonces eso también hay que valorarlo y es una pena que no aparezcan luego esos tipos de obras en los museos en el British en el Louvre ahí vamos y vemos vitrinas enteras explicando encuadernaciones históricas encuadernaciones artísticas en diferentes periodos de la humanidad y que estoy recordando en el arqueológico nuestro por ejemplo en la de encuadernaciones y tienen muy buena biblioteca también y en otros museos tenemos que irnos al museo del libro de la biblioteca nacional para ver encuadernaciones y bueno y habría que revisar un poco el concepto de museo que tenemos ya ahí en la biblioteca nacional en esa parte entonces bueno pues es una pena que carecemos de esos objetos que tanto nos puede gustar a nosotros y que no los tenemos en las bibliotecas o en los museos en principio